El año pasado la economía paraguaya creció 4,1%, algo que parecía difícil de repetir. Pero el comienzo de este año muestra señales positivas, con una economía bastante dinámica según el Banco Central. Incluso hablan de un crecimiento de casi el 6% en estos primeros meses. El crecimiento se debe al sector de servicios y al de la construcción. Así que, quién sabe, puede ser que la economía paraguaya una vez más sea la más fuerte de la región. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. La Nación